Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días, y yo, yo desesperando, y tú, y tú contestando, quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, de lo que tú más quieras, y hasta cuándo, y hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, yo desesperando, y tú, y tú contestando, quizá, quizá, quizá.